Autor de los dos goles, la victoria frente a Chacarita. Lucas, coméntame las sensaciones, volviste a marcar encima con doblete y bueno, agarraste un penal caliente para abrir el marcador del partido. Bueno, contento, más que por los goles, por la victoria del equipo. Le ganamos al puntero y creo que merecimos hacer más de dos goles. Pero bueno, en lo personal, contento de poder volver a marcar y más en un partido así como el de hoy. Bien, ¿cuáles fueron las palabras de Marcelo ahí en tu ingreso? Te tocó entrar en el entretiempo, en un partido donde estaba trabado, se jugaba bastante en el medio campo. ¿Cuáles fueron las palabras de Marcelo para tu ingreso? Sí, bueno, lo que trabajamos la semana. Me dijo que me fijé en la marca, pero que también intente jugar. Que bueno, así era un partido muy trabado. Los chicos que estaban jugando antes lo estaban haciendo muy bien, pero bueno, el mismo calor también lo hizo cansar. Estaban muy agotados. Así que bueno, contento de poder haber entrado bien también, digamos, y cumplir con lo que me dijo. Bien, la próxima fecha se juega contra Tristán Suárez, un equipo donde también ya te tocó convertirle. ¿Cómo se analiza el partido? También sabiendo que ellos se juegan mucho por la zona baja. Sí, bueno, son... Acá en Nacional B son todo equipo muy duro. Ellos también vienen peleando ahí abajo y sabemos que ellos también están obligados a ganar como sea. Vamos a trabajar un partido inteligente para ir a ganarle allá y tratar de traer los tres puntos allá. Bien. ¿Para quién van dedicados los dos goles? Que bueno, tenés para elegir... Tenés dos personas para dedicarlos uno por gol. Nada, los dos van para mi familia que siempre está, para mi novia, para mi hija, para mis padres. Yo creo que cada gol que yo haga van a ser para ellos. Así que ellos son los autores del gol. Bien. Muchas gracias, Luca. Una de las figuras para Maná de los... Felicidades.